Optar por chaquetas así y no chaquetas así te va a ayudar muchísimo en tu estilo personal. Esta es la guía definitiva para verte unos años más joven y más actual en cuanto a moda sin hacer demasiado de la cuenta. Y el primero, el más importante, el que ya he hablado durante años en este canal, es elegir bien el calzado que te pones. Es importantísimo que el calzado sea el idóneo y el que no te aporte años porque a veces creemos que vamos divinas con una blazer y unos jeans y entonces vamos muy desempadadas y tal, pero de repente nos ponemos un calzado que no va bien porque igual ese calzado nos va cómodo, lo que sea, pero nos está aportando años. Y no estoy hablando de personas ya mayores, más de 60, de más de 70, porque esas personas ya pueden ponerse prácticamente lo que les dé la gana, porque ya haciendo cualquier apaño se ven mejores, se ven actualizadas. Si no, estoy hablando de mujeres de 35, que no son viejas, que no hace falta que te pongas esas prendas, esas zapatillas con plataforma y con pedrería, por favor. Eso te aporta años, cariño, de verdad. Te lo digo por conocimiento de causa, porque mucha gente a mí me da mucha menos edad de la que tengo, que no tengo poco y te aseguro que es por el calzado que elijo, por la vestimenta que elijo y ya está, porque realmente no me hago nada en la cara ni tengo ningún truco de magia diferente al que puedes tener tú. Así que eso es importante. Este tipo de calzado, elimínalo. Si tienes algo parecido, aunque sea muy cómodo, seguro que encuentres algo cómodo y bonito. Y hazte más con este tipo de calzado, por favor. Seguro que te acordarás de mí y vas a decir, ¿a ti qué más te da? ¿Lo que me ponga? Pues yo solo te estoy avisando que este tipo de calzado te aporta años y este tipo de calzado te aporta elegancia, sofisticación, pero no te aporta años. Tú mismo. Una cosa que nos puede hacer ver bien, gastando poco dinero, introduciéndolo en nuestro armario de una forma muy paulatina, sin necesidad de comprar cantidades ingentes. Esas son las prendas de bisutería o accesorio. Imagínate ahora, por ejemplo, un look muy básico con vaqueros, camiseta blanca y le quieres añadir como un toque para que se vea más desenfadado, actual, en tendencia. Y entonces le ponemos un cinturón que ahora mismo se lleva. También le ponemos unos pendientes y, ¿por qué no? Un bolsito un poco diferente, que no sea el típico clásico que tenemos igual hace 5 o 6 años en el armario. Que también se lleva. Eso se va a ver mucho mejor que esto. Y entonces, ahí nos vamos a quitar años, nos vamos a ver en tendencia y sin gastar casi dinero. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo solamente en un accesorio que te costó poco dinero, que hace que tu look, que tu imagen personal, se vea cambiada a 180 grados. Y es que estos pequeños detalles realmente son los que nos aportan buenas cosas, buenas vibras a nuestra imagen personal. Y también que nos ayudan luego a que nuestro estilo evolucione y mejore y queramos seguir trabajando en él. Así que yo te invito a que lo hagas, a que lo veas por tu propio ojo y comenta. Y no me digas que no mejora la cosa. Ah, y si no sabes qué ponerte, cómo combinarlo o tienes mucha ropa en el armario y no sabes bien por dónde tirar, pues te invito a que te hagas con mi fashion book. Que ahí tienes un montón de looks para inspirarte. Y si también los quieres comprar, tienes todos los links de prendas que valen la pena de comprar en Zara, en Mango y en marcas españolas también. Porque son seleccionadas por mí con calidades mucho mejores de las que estamos acostumbradas a comprar. Hay una línea muy delgada que mucha gente no es consciente. Y es que a veces compramos camisas en la misma tienda de 30 euros que por tejido valen la pena y algunas que no. Entonces yo he seleccionado para ti esos tejidos que sí valen la pena y que sobre todo te van a durar en tiempo. Así que te espero por ahí. Aquí te dejo el link del fashion book. El tercer tip o tercer truco es importante y es el que ahora mismo llevo puesto. Que es llevar nada más y nada menos que prendas que tengan estructura. La tercera prenda es muy importante en un estilismo, en un look. Porque nos ayuda a que nos veamos más arregladas y a que armonicemos y finalicemos nuestro look. Y entonces se vea bien y se vea definido. Yo siempre opto por prendas exteriores que tengan un poco de estructura, que tengan un poquito de hombreras. Incluso porque eso nos hace ver mucho más elegantes y hace que nuestro look se eleve, se vea en otro nivel. Si tú quieres verte en otro nivel y quieres verte también rejuvenecida, te aseguro que optar por chaquetas así y no chaquetas así, te va a ayudar muchísimo en tu estilo personal. Que estamos en verano, que hace calor y que obviamente la tercera prenda nos sobra porque hace calor. Pues entonces opta por estos accesorios como una tercera prenda, un buen bolso, unos buenos zapatos que sean de un tono especial o un buen collar. Y eso también puede actuar como tercera prenda, como tercera pieza que le dé ese toque, ese final feliz a nuestro look. El siguiente secreto para verte más actual y también rejuvenecida es utilizar siempre colores que estén ahora mismo de temporada, que sean tendencia. Porque esto te va a ayudar a que tu estilismo, tu look se vea actualizado y por ende se vea mucho más jovial, se vea más juvenil. Ahora mismo es bastante fácil porque esta temporada justamente se llevan mucho los tonos verdes, que es un tono también que puede pasar por un tono más neutral, más básico. También se llevan mucho los azules, así que te invito a que te compres alguna prenda del color de la temporada, que lo adereces con algún tono un poquito más fuerte también. Y así darle un poco de vidilla a tu look, que se vea como te digo actual y verás que todo el mundo te va a decir, la verdad que no pareces de la edad que me dices que tienes. Ya verás, ya verás. A ver, la elección de las prendas también juegan un papel importantísimo. Obviamente no vas a elegir el color de la temporada y te vas a poner una blusa ancha para que no se vean los michelines y tal. Realmente vestir con prendas muy anchas no disimula. Lo que hacen estas prendas es que te veas desarreglada, que no te veas a gusto con tu cuerpo, que es lo que al final emana lo que cuentas al ponerte este tipo de prendas y que no te veas básicamente favorecida. ¿Por qué? Porque aunque tengas unos kilitos de más o seas muy delgada y también lo quieras disimular, pues las prendas anchas no te van a ayudar. Quizás, si quieres, puedes ponerte una prenda un poquito más holgada, pero señala con un cinturón o meterla un poquito en un lado del pantalón para que entonces se vea un poco la figura. Y eso va a ayudar a armonizar. Pero realmente, unos vaqueros rectos con una camisa súper ancha no te van a aportar más que te veas desarreglada y que no te veas juvenil realmente. Entonces, las prendas que debes elegir, pues que sean un poquito más ceñidas o que tengan un hombro descolgado para que se vea un poquito la zona de la clavícula, que entonces esta zona como está estructurada y es una zona que realmente no envejece, envejece lo que es el cuello, lo que es la cara más, pero esta zona de la clavícula no envejece, se ve bonita. Entonces, quizás ponernos un top tipo off shoulder o tipo barco, pues nos hará ver mucho más juveniles, mucho más joviales y obviamente nos quitará esos años de encima que nos estamos añadiendo por el hecho de no tener esta información que te estoy dando, a mi caso. Juzga tú misma, no me digas que no se ve mejor una chica así que así. También las prendas que tengan un poco de drapeado, que tengan el hombro caído, como te digo, que tengan una zona drapeada porque así disimula la zona del abdomen y entonces te hace ver bien, te hace ver juvenil. O que simplemente no sean muy largas. Si son más o menos a mitad de la cadera, son anchas, pero cubren lo que es una parte de la cremallera del pantalón, digamos. Llegas solo hasta la mitad de lo que es el abdomen bajo, ahí ya te favorece. Así que si no quieres llevar prendas ceñidas porque crees que no te favorece y quieres llevar prendas sueltas, pues que no sean demasiado largas porque así ópticamente también te vas a dar mejor, más estilizada y más juvenil. Un truco dentro de todos estos que te estoy contando, infalible, que es muy importante y que te va a ayudar a verte más juvenil y más actual, es el hecho de actualizar y mantener siempre actual tus prendas guía. ¿Y a qué me refiero con las prendas guía? Pues una prenda guía puede ser quizás una camisa, un traje, de chaqueta o incluso un vaquero. Esto depende de tu estilo personal y de las prendas que más lleves. Entonces lo que tendrías que hacer es revisar entre esas prendas que más sueles llevar, si puede ser por ejemplo un vaquero, tener esos vaqueros más bien actuales que se suelen llevar ahora, como pueden ser ahora estos de pata ancha y si no te gustan, pues de corte más clásico, corte recto, pero sobre todo importante que no sean acabados que se llevaron hace 4 o 5 años atrás o que no sean colores que se llevaban mucho hace un par de años y ahora ya no se llevan porque eso te va a hacer ver desactualizada y te va a hacer ver antigua. Ya me entiendes. Todos los cortes que son más bien clásicos, más bien tradicionales, todos los patrones que son de estas características suelen aportar edad. Así que intenta buscar patrones que sean más en tendencia y más actuales. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que estos trucos secretos para verte más juvenil y rejuvenecida actual y cool te sirvan. Espero que estés suscrita. Así nos vemos cada semana con nuevos tips y espero también que te lo hayas pasado muy bien y que te hayas inspirado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar. Adiós.